Las cardiopatías congénitas son aquellas malformaciones del sistema cardiovascular que ocurren durante la vida embrionaria. Habitualmente es entre la semana 6 a octava de la formación de un producto. ¿Por qué es importante tener un día a nivel mundial de la cardiopatía congénita? Es necesario conocer y saber cuál es la trascendencia de estas malformaciones porque ocasionan muertes tempranas o pueden generar complicaciones a largo plazo. ¿Cuál es la prevalencia de cardiopatías congénitas en México? En México no se sabe con exactitud, pero se estima que la incidencia va de 6 a 8 niños por cada mil recién nacidos vivos. Voy a sumarle una pregunta. ¿Qué implica en un sistema de salud? En un sistema de salud implica que más o menos se estiman entre 14 a 18 mil niños que nacen anualmente con una malformación cardíaca. ¿Y cómo se trata un paciente de cardiopatía? Hay varias opciones de tratamiento. La gran mayoría se resuelven quirúrgicamente, es decir, con una cirugía de corazón, pero en la actualidad hay muchos avances en la tecnología y gran parte de estas cardiopatías se pueden resolver por tratamientos, cardiología e intervencionista. ¿Hay algún otro tipo de tratamiento que se aplique en el mundo que no existe en México? En México, sí, en el mundo, en el primer mundo, en países más desarrollados hay técnicas quirúrgicas más sofisticadas y más avanzadas. Aquí el reto es que el diagnóstico se hace temprano, se hace oportunamente y se cuenta con todos los insumos para recibir a un paciente con alguna malformación cardíaca, cosa que no ocurre en el país porque en el país se detectan en forma tardía. ¿A qué se debe eso? Que tenemos un sistema de salud un poco deficiente, que todavía siguen naciendo niños en el medio rural, donde no son valorados por un equipo médico al momento de su nacimiento y tenemos un país enorme con zonas muy pobres donde no son referidos oportunamente estos niños. O sea, si entiendo bien, las cardiopatías no son prevenibles, pero son tratables a tiempo. Efectivamente. ¿Cuál es la cardiopatía congenita más común? En nuestro país es el conducto arterioso, a nivel de nuestra ciudad de México también es el conducto arterioso y otra cardiopatía muy frecuente es la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. ¿Por qué es importante que la población conozca y sepa sobre las cardiopatías congenitas? Porque si nosotros estamos preparados para atenderlos, estamos preparados para resolverles la gran mayoría de estos problemas. Se estima que nueve de cada diez niños que nacen con cardiopatía congénita van a llegar a la edad adulta. Entonces, como sociedad, tenemos que diagnosticarlos para poderlos seguir durante toda su vida y que sea un niño que va a llegar a la edad adulta y va a ser un adulto productivo. ¿Eso tiene que ver con el seguimiento que se le da a las mujeres embarazadas? Por supuesto. El escrutinio que se les hace a las mujeres embarazadas debe de incluir en la actualidad un rastreo ecocardiográfico en el feto para poder nosotros identificar alguna malformación y de alguna manera poderlo resolver a tiempo. ¿Hay alguna cuestión que tengan las pacientes que pueda ser motivo de prevención? O sea, ¿es hereditario? ¿Hay cierto tipo de, no sé, cómo se le llama, como señas que les pueda dar a las mujeres que les hagan saber? No, no, la realidad es que las cardiopatías congénitas no se transmiten. Es decir, la mamá pudo haber tenido una cardiopatía congénita, su producto es poco probable que lo tenga. Hay algunas cardiopatías que digamos que tienen un riesgo un poquito más alto, pero estamos hablando como del .04%, es decir, es bajísimo. Ni el papá ni la mamá, a pesar de que tengan una malformación cardíaca, van a transmitir una malformación cardíaca a sus hijos. Me comentaba, doctora, que no nada más es como cuestión de niños, sino también se puede detectar mucho más adelante. Sí, ese también es un punto débil de nuestro sistema de salud, que es un niño que se le detectó un soplo cardíaco, no se hizo mayor seguimiento, llega a la adolescencia o llega a la edad adulta, y es cuando nos damos cuenta que ese soplo no era un soplo benigno, era una malformación cardíaca y ahora tenemos el reto de resolverla si es que todavía está en condiciones de ser resuelta. ¿Cuáles serían las diferencias de tratarla ya en una vez más avanzada? Pues el problema aquí es que hacen hipertensión pulmonar y además de tener el corazón con alguna malformación, pueden tener repercusiones a nivel de pulmón, que esto contraindicaría algún tratamiento quirúrgico o algún tratamiento intervencionista. ¿En México eso sucede? Sí, sí, desafortunadamente estimamos que más o menos el 30% de la población con cardiopatía congénita ya sabía en algún momento que tenía una cardiopatía, pero no hubo mayor seguimiento. Y de este 30% de pacientes que van a llegar a la edad adulta, vamos a tener que dejar fuera de opción quirúrgica o fuera de tratamiento a la mitad, porque ya está muy avanzada la enfermedad. ¿Y eso qué implica en el paciente? En el paciente pues le estamos limitando su calidad de vida, era un adulto que a lo mejor podía llegar a los 60 o 70 años y ahorita a los 30 o 40 ya tiene una calidad muy limitada. ¿Y cuál sería el mensaje a la población? El mensaje sería que si tienes un niño que tiene un soplo cardíaco, acudas con el cardiólogo para que sea evaluado integralmente con el estudio específico, que sería un ecocardiograma, y se puedan diagnosticar problemas a tiempo.